Música Charlie nació a los siete meses, fue prematuro, pesó un kilo 750 gramos. Cuando pesó dos kilos lo dieron de alta, al mes le sale una hernia en su ombligo. Me tocó valorar a Charlie porque le iban a hacer una cirugía y encontramos que Charlie tenía problemas para poder respirar, problemas para poder comer. Se ponía sus manos, su boca, su cara se ponían de un tono azulado y eso hizo sospechar en un problema cardíaco en Charlie. Me dicen que el niño tiene que llevar varias cirugías. Le hicimos estudios especiales a su corazón y encontramos que Charlie tiene el diagnóstico de tetralogía de falote. La tetralogía de falote es un problema cardíaco en los niños, es de nacimiento, es congénito y significa que el niño tiene al mismo tiempo cuatro malformaciones dentro de su corazón. Música 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 Carlitos es muy buen niño, es muy trabajador. Este ciclo escolar ya es muy independiente, es muy juguetón, juega con todos sus compañeros y es muy travieso, también es muy travieso aquí en el colegio. Se le quiere mucho a Carlitos. Charlie es un niño que llegó al CRIT con una lesión de corazón. Después de esta cirugía, Charlie llegó con poco control de tronco, no caminaba, su lenguaje era muy poco fluido. Afortunadamente conservó una capacidad intelectual muy buena que nos ayudó a que él supiera que tenía que esforzarse en la terapia, que tenía que hacer trabajo extra fuera del CRIT, en su casa, su terapia domiciliaria. Charlie lo conocemos aquí como un guerrero. Charlie ha trabajado muy duro con todos sus ejercicios a base de esfuerzo, trabaja muy bien todas sus actividades. Charlie incluso trabaja un poco mejor con sus actividades a manera de juego, a manera de portero, lucha libre, atajadas del balón, que le gusta mucho ser portero y a base también de la lucha libre. Le gusta mucho volar, le gusta mucho hacer llaves, pero el pasatiempo favorito también es ya cuando está caminando, tratar de meter gol y después atajarlos. Gracias a Dios lo llevo a terapias y lo llevo a equinoterapias y ya ha avanzado mucho, ya camina con su andador y su sueño es ser padrino del Santos. Felicidades Carlos Adrián Ruiz Acosta, porque eres un gran ejemplo de lo que significa ser un guerrero de corazón. Ha sido seleccionado para ser padrino del Club Santo Laguna durante el torneo Apertura 2018. Charly, ¿estás listo para emprender este viaje con nosotros? ¡Sí! Yo espero que Charly siempre sea un ejemplo de guerrero y de lucha para todos los niños y, bueno, a nosotros nos ha dejado una gran enseñanza. A quien lo conozca no le va a quedar ninguna duda que Charly es verdaderamente un gran guerrero. Charly llegó en silla de ruedas al CRIP y se va de pie como todo un guerrero. Yo creo que no hay mejor equipo al que Charly pueda representar que a los guerreros del Santos Laguna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!